...el pueblo huanche se ha proclamado vencedor de la regata... ...con motivo de las fiestas fundacionales de Las Palmas Gran Canaria... ...en una pega bellísima que hemos disfrutado hoy sábado... ...en el campo de regata, la Bahía Capitalina... ...en una parte final, sobre todo en la zona del castillo... ...hacia la zona de meta en el que Pueblo Huanche... ...Pueta Tomás Morales y Villa de Huime... ...han hecho una pugna por el primer puesto... ...verdad realmente impresionante... ...ha sido un gran espectáculo y que por tierra... ...muchos aficionados a la vela latina lo han podido disfrutar... ...como hacen cada fin de semana.